¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Las calles se visten de fiesta y lo malo queda atrás. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Eso es lo que nos desea! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Alexine es con nosotros de nueva cuenta! ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar aquí nuevamente. Yo creo que ya Vuelve a la Vida es parte de mi carrera y muy contento de presentarles este sencillo navideño. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Nosotros felices de tenerte con nosotros. Y la pregunta de Cajón, ¿por qué Feliz Navidad? Más que nada, yo creo que el mensaje de la canción es terminar el año al menos con un mensaje de posibilidad. Con toda esta situación de este año, que la verdad fue muy difícil, queríamos dedicarle algo a la gente que nos apoya y con este sencillo creo que lo logramos. Ahora no estás solo, cuéntanos de los dos colegas que te acompañan. Sí, claro, mis grandes amigos Sergio Colombo y Douglas Vázquez que están allá en Uruguay, que nos tuvimos que juntar. Y la verdad fue una colaboración que nos gustó bastante, fue trabajar con todo esto de la pandemia a distancia. Yo desde acá de Veracruz, ellos desde Uruguay, pero creo que lo hicimos todo súper rápido, pero salió súper bien. Justamente eso, ¿cómo fue el trabajo de producción? Porque supuestamente, bueno, no supuestamente, obviamente al no estar juntos entra otro proceso en donde las redes sociales juegan un papel muy importante. Sí, claro, mira, también una cosa que nos tenía muy apurados era la fecha, porque teníamos que sacarla antes de este mes. Entonces, toda la producción, Sergio se encargó de hacer todo lo que era la mezcla, igualmente lo del video, entonces tratamos de hacerlo como que súper rápido, pero que saliera lo mejor posible. Claro, y las fans, el público, ¿cómo han recibido este tema? Que aparte, pues, es emotivo. Sí, lo han recibido súper bien, que yo creo que era lo primordial, era que la gente se divirtiera un poco, que se distraiera, porque la verdad, pues, este año ha sido muy, muy difícil y yo creo que la gente lo está disfrutando, estando con nosotros. Claro, y también sabes también que me gusta que ustedes, como más jovencitos que yo, ¿verdad? Estén tan motivados para escribir esos temas navideños. Sí, yo creo que, pues, no, la edad no tiene que variar mucho ahí, yo creo que nosotros, pues, queríamos dar ese mensaje a la gente, a grandes, a chicos, de este sencillo, y yo creo que el mensaje principal es que, a pesar de que este año ha sido difícil, podemos poder disfrutar la Navidad. Y justamente un año complicado, sobre todo para la industria artística, ¿cómo ha sobrellevado la pandemia? ¿También estuviste sacando sencillos durante todo este confinamiento? Sí, tuve la oportunidad de sacar un sencillo y promocionar mi anterior sencillo que también fue una situación súper diferente porque nosotros teníamos agendado este año para promociones, pues, presenciales, ¿no? Entonces, cuando viene esta cuestión de la pandemia, pues, sí tuvimos que, hombre, tratar de innovar y usar las redes sociales, más que nada. ¡Uy! Un gran aliado en estos tiempos las redes sociales, hicieron y deshicieron, ¿verdad? Pero fueron también muy positivas. ¿Sí? Sí, totalmente. Fue nuestra herramienta principal. Yo creo que sin las redes sociales no hubiéramos podido hacer nada y yo creo que estamos muy agradecidos de todo lo que pudimos alcanzar, al menos con la pandemia. Además de la televisión. Disculpa. También, también, totalmente la televisión. No, claro. Yo creo que se fusionan bastante bien, ¿no? Para que siga conociendo su trabajo, siga más público uniéndose, pues, a todo lo que están ustedes trabajando, ¿no? Sí, totalmente. Igualmente, la televisión ha sido muy importante para mí. Aquí yo tuve la oportunidad de cantar mi sencillo hace no mucho. Entonces, también agradezco mucho las puertas del programa y muchísimas gracias por dejarnos compartir un poco de música. No, hombre. Pues, gracias a ti. Presenta tu video. Vamos a verlo y vamos a disfrutarlo. Sí, claro. Invito a toda la gente a ver nuestro nuevo sencillo Feliz Navidad y espero les guste. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Las calles se visten de fiesta y lo malo quedó atrás. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La familia en la mesa y las campanas donde están. Aunque no haya sido el mejor año, puede que no Pero aún con la distancia esto jamás nos separó El año llega a su fin y este brinde es para vos Que pueda abrazarte y decirte con esta canción Feliz Navidad, Feliz Navidad Las calles se visten de fiesta y lo malo quedó atrás Feliz Navidad, Feliz Navidad La familia en la mesa y las campanas sonando el sal Cada momento, cada sonrisa es un te quiero, es una caricia Si estamos juntos todo va a estar bien Que la esperanza y la alegría esté por siempre en nuestros días Y que la fe inunde al corazón Feliz Navidad, Feliz Navidad Las calles se visten de fiesta y lo malo quedó atrás Feliz Navidad, Feliz Navidad La familia en la mesa y las campanas sonando el sal La familia en la mesa y las campanas sonando el sal ¡Bravo! ¡Feliz Navidad! Alex, aparte, ¿no has comentado quién escribió el tema? Pues mira, fue una composición entre los tres Que la verdad pues, por ejemplo, Douglas fue el que comenzó la canción Que fue dándonos como que la base Luego entré yo, porque queríamos como que encontrar una canción Que tuviera el balance entre ver lo que pasó este año Que fue difícil, pero también encontrarle como que el lado positivo Entonces, luego pasó por manos de Sergio Que Sergio se encargó de toda la producción de la canción y también del video Entonces, yo creo que el trabajo en equipo aquí fue muy importante Eso, muy bueno, trabajo en equipo, buenos resultados Así que muchísimas gracias a los tres No, muchísimas gracias por dejarnos compartirles un poco este sencillo Y a toda la gente que espero les guste este sencillo que se llama Feliz Navidad Lo ponemos esta noche No probablemente, si les va a gustar Y yo realmente quiero agradecer porque es una manera de retomar el espíritu navideño Que en las nuevas generaciones a lo mejor se está perdiendo un poquito la cuestión de los villancicos Y este, si bien no es un villancico, es una canción para deleitar al público de una manera navideña Alex, muchísimas gracias, Alex, esta es tu casa No, muchísimas gracias y yo siempre he visto Vuelo a la Vida como parte de mi familia Y gracias por apoyar a nuestra música y muchísimas gracias por el espacio Ya somos parte de tu familia Así es, totalmente Gracias, vamos a hacer una pausa y volvemos con más Feliz Navidad, Feliz Navidad La familia en la mesa y las campanas sonando están